de la Universidad de Guanajuato hará entrega de un reconocimiento al licenciado Raúl Ortiz García como muestra de agradecimiento por esta donación. Ya le dije hace rato, hace rato lo comenté, que me invitaban desde hace algunos años que les rentara o les prestara un bote, le dije no porque no lo saben manejar, es un poquito peligroso, pero yo voy o mando a alguien de mi gente que ya las domina, pero a mí me gustaría que mejor me inviten y yo voy, porque me gusta mucho andar en esto y fue que venimos creo que a Yuriria, a San Miguel Allende, a La Purísima, algún otro lugar, Manto Acuífero y ya después pues fueron varias veces que se suscitó esta necesidad hasta que mejor dije mejor les voy a dar a regalar una lancha y debo decirle que aparte pues es una actividad que me apasiona desde hace más de 50 años y que fue precisamente a consecuencia de una inundación en Salamanca que empezamos a andar en estos jueguitos con estas lanchitas y ahora pues sí se nos ha dado la oportunidad, le regalamos a los bomberos, a algunas otras instituciones, pero no me había llegado el momento tan satisfactorio de que a mi alma mater obsequiérle una. Caray, un evento tan importante, tan académico y tan interesante como este, pues la verdad me sorprendió mucho, la idea era nada más que fuera por ella y que está ahí ya, o llevárselas yo, pero pues con mucho gusto viene a conocer esta nación, es esta institución tan importante que forma parte de nuestra, nuestra, porque yo también soy hijo de La Colmena, por eso le conocemos La Colmena, que está muy chiquita, la letra debe haber sido un poquito más, pero eso se puede remediar. Así que pues con mucho gusto el deseo de participar a la gente de esta actividad, que en el caso de ustedes es una necesidad de investigación, de estudio, así que pues por eso fue, se presentó esta coyuntura propicia favorable de poderles, pues obsequiar este pequeño bote aquí para la universidad.